En el auditorio del Centro Popular Comercial CPC ha tenido lugar el primer ejercicio de análisis del proceso de empalme por parte del gobierno del electo alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso El Hachman Rique. Queremos que exista transparencia y conocimiento por parte de toda la ciudadanía, quien quiera acudir desde los candidatos a la alcaldía hasta cualquier ciudadano y que conozcan a su municipio, y que conozcan qué nos está entregando la administración actual para que sirva no solamente como un tema de control, de veeduría, sino también como un insumo de construcción para los proyectos que se quieran hacer tanto en la administración como en el sector privado y en las organizaciones sociales. El nuevo mandatario de los barranqueños ha reiterado que en este proceso su equipo será un receptor activo. Necesitamos que toda la ciudad se comprometa con Barranca Bermeja, entonces cuando recibimos la administración, claro, la recibimos dentro del marco de la ley de una administración a otra, pero también necesitamos que la ciudad conozca qué ofrece la administración, qué tiene, cuál es el estado actual, porque muchos proyectos vienen del sector privado, de organizaciones sociales, de sindicatos, de amas de casa, de jóvenes, entonces para nosotros es vital que este ejercicio, cada ocho días, le digamos a la ciudad esto es lo que estamos recibiendo. En esta jornada, el Hachman Rique hizo el anuncio del primer cargo en su gabinete. Se trata de la nueva jefe asesora de comunicaciones y protocolo, la comunicadora social Mayerly Díaz.